If you need a little loving, call on me, oh yeah If you want some kissing, call me baby Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es martes 28 de agosto del 2018 Y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos, usted lo sabe muy bien A partir de este momento, 11 estaciones se enlazan para llevarle lo más importante en información política y social Lo va usted a escuchar aquí en Las Vocales Saúl Ortiz en los controles, todo el equipo ya listo Iniciamos martes 28, que no se le haga tarde, las 8 con 4 minutos Las Vocales Radio, ya están al aire Mucha actividad, ayer en el Congreso del Estado El gobernador Omar Fayad Meneses estuvo de visita Se presentaron estas memorias históricas Que tienen que ver con los archivos Con los archivos de nuestro Estado Contiene toda la historia No solo la cuestión legislativa, sino las cuestiones históricas De la formación, desde la formación de nuestro Estado Por allá en 1869 Y bueno, el gobernador estuvo acompañado de los 30 diputados Que integran la 63 legislatura Que todavía están trabajando Hoy tienen sesión, hoy tienen algunas actividades En el marco de esta obligación Que tienen todos los legisladores Tanto locales como federales De entregar cuentas, de dar informes Sobre lo que ha sido su trabajo Bueno, hoy les comparto Que esta mañana Por allá así del mediodía Más bien dicho Parece que será a las 11.30 Allá en la zona de la Huasteca En Huejutla de Reyes La diputada federal Carolina Vigiano Estará rindiendo su tercer informe De actividades legislativas Y gestión social Nos llega su invitación Y bueno, allá en Huejutla La diputada federal Carolina Vigiano Va a dar su último informe De labores Muy bien, muchas felicidades Allá a la zona de la Huasteca Y tengo mucho gusto Y me congratulo de esta mañana A presentarles a ustedes Al diputado local Al profesor Humberto Cortés Sevilla Él es diputado independiente De Morena Hoy ya declarado diputado Del Movimiento de Regeneración Nacional Morena Él es un diputado saliente Él está terminando su gestión como diputado En esta legislatura La número 63 Que tuvo muchas peculiaridades Muchas particularidades Una de ellas es que solo tuvo Dos años de gestión Hubo varios diputados Como el diputado Humberto Que entraron al segundo lapso Al segundo periodo Pero no por ello entraron O dejaron de cumplir con las metas Cumplir con los compromisos que estableció Y hoy don Humberto Está acá para platicarnos Lo que ha sido La labor legislativa De Humberto Cortés Sevilla Señor, muchas gracias por estar aquí esta mañana Primeramente agradecerte Andrés La oportunidad que nos das De estar en este espacio periodístico De amplio auditorio Al cual aprovecho para mandarles un caluroso y afectuoso salud Muchísimas gracias Bueno, yo me aprecio de contar con la amistad del profe Humberto Desde hace ya algunos años Hemos cometido O hemos trabajado O somos cómplices En muchos trabajos periodísticos Que usted ha visto publicados En la crónica de hoy Hidalgo Y por supuesto Que usted ha escuchado En esta señal De Hidalgo Radio Señor Pues Entrega su informe De actividades ¿Cómo puede describirnos Lo que ha sido Su experiencia legislativa? Señor Andrés También Decirte que agradezco Esa amistad Son Muy pocas Las oportunidades Es mi amigo Y entonces Ratifico esa amistad Andrés Siempre con esa apertura Y independientemente De que La ley orgánica Del poder legislativo Señala Que La obligación De Todo servidor público En el caso De diputados locales Tiene que entregar Un informe Es obligación De 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 los representantes Populares De quienes Tuvimos la confianza Del electorado Para representarlos En la máxima tribuna Del estado Entregar Resultados Entregar cuentas Y El compromiso Que hicimos Efectivamente En el segundo año Que Entramos A Participar En la La legislatura Pues ha sido Fue muy dinámico Es un Nos tocó Una legislatura Corta Pero con mucho Trabajo Trabajo Siempre pensando En el beneficio De los Ciudadanos Y ciudadanas De Hidalgo En el distrito 13 Que es al cual Represento Y que Creo que lo hicimos Con mucho compromiso Lo hicimos Pensando siempre En el beneficio De los ciudadanos Y las ciudadanas Las iniciativas Que presentamos Los exhortos Que presentamos Por cierto Aprovecho para decirte Que fueron 20 iniciativas Fueron 19 exhortos Y fueron 13 participaciones En tribuna Leyendo exhortos Acuerdos Y participaciones El diputado Humberto Cortés Hay que decirlo Bien claro Se esperaba Que esta legislatura Precisamente Por lo corto Que fuera Tendría Especial interés Para abrirle Porque también Es la legislatura Que inició Con esta administración De gobierno Y bueno Había temas ágidos No temas Interesantes Porque hay que recordar Que siempre las legislaturas Que empiezan Con un Con un gobernador Son las que Abren Las herramientas O le dan Las herramientas A la administración Para trabajar De acuerdo a la política De acuerdo al camino Que ellos Quieran seguir A mi me parece que A pesar de ser oposición A pesar de que Usted siempre estuvo Del lado de la oposición En este caso De la 63 legislatura Siempre se caracterizó Y esto lo digo A título personal Como un agente De conciliación Como un puente Siempre entre Pues las diferentes Concentes políticas Que convergen ahí En el congreso Y me parece que Siempre Humberto Cortés La figura de Humberto Cortés Abrió Abrió las puertas Para que se lograran Los acuerdos Que hoy Precisamente ayer Que se presenta Un informe general De la 63 legislatura Bueno Ahí viene plasmado Lo que ha sido Este trabajo De conciliación Bueno Siempre apostamos A eso Siempre hay que Es mejor conciliar Es mejor llegar A situaciones Que siempre Todos salgan beneficiados Siempre ha sido La característica Sobre todo Quien sale beneficiado En este sentido Pues son los ciudadanos Hidalguenses Siempre pensando en eso Son los ciudadanos Hidalguenses En la ciudadanía Del Distrito 13 Siempre pensando En ese sentido Todo lo que Lo que hacíamos nosotros En la legislatura ¿Cuáles fueron las principales Iniciativas Que impulsó Humberto Cortés? ¿Cuál es el Digamos Lo más importante Lo que usted destacaría De esta gestión legislativa Que todavía no culmina Tiene un periodo extraordinario A rato tiene sesión De eso vamos a platicar Un poquito más adelante Pero usted ¿Qué es lo que destacaría De este trabajo En las 63 legislaturas? En cuanto a mi Mi trabajo Legislativo En propuestas De iniciativas Considero que fueron varias Este Me aprobaron dos Una en cuestión Una aprobada En la cuestión Educativa En se llama Protocolos Y la otra En la detección Oportuna Del cáncer De próstata Pero hubo Otras Más importantes También Por ejemplo Propuse Para adultos mayores La creación De la Procuraduría Del adulto mayor El adulto mayor Está De alguna manera Desprotegido Y pues finalmente También nosotros Queremos llegar a esa edad Claro Y queremos condiciones Este Favorables Hacia los Adultos mayores Pensando en Muchas cosas Que padece El adulto mayor Este Propusimos La creación De la Procuraduría Del adulto mayor También En el aspecto Educativo Propusimos Que a los Derecho De los niños Y niñas Adolescentes El derecho A la información A la tecnología También En el aspecto Este Ambiental También hicimos Iniciativas En ese En ese sentido Este Al cual Al cual Estábamos Planteando Que en todos Los municipios Todos los Ayuntamientos Tuvieran Contenedores Para Reciclar Baterías Todo ese Tipo De material Pero que Fuera ya Obligatorio También Hicimos Propusimos Iniciativas En el sentido De la Violencia Contra las Mujeres Contra los Niños Contra las Niñas En todos Los temas Estuvimos Pendientes Porque Nos preocupa Porque Finalmente Esto Ya termina Y así Me quedaba Claro Cuando Inicio Y voy a ser Ciudadano Y que Quiero Condiciones Favorables En cuanto Yo pude Participar Y abonar Un granito De arena En ese sentido El profesor Humberto Cortés Sevilla Es diputado Local Por el Partido Ahora Morena Y Bueno Él representa El distrito 13 Está presentando Lo que ha sido Su informe De actividades Legislativas Ya lo hizo Ya lo hizo Al pleno Del congreso Ya se lo entregó Al congreso Y bueno Hoy está Con nosotros Dándonos La primicia Pues contándonos Cuál ha sido Los puntos Más interesantes Lo más Destacado De este De esta gestión Que él tiene Vamos a ir Con Aldo Y a Isodron Vamos a regresar A la entrevista Con el profesor Pero bueno A ver Aldo Isodron ¿Cómo estás? Fernando Muy buenos días Buen día Cuéntanos Perdón Es que Se vicia un poco A ver Bájale un poco A tu radio O aléjate un poquito Del micrófono Ahí Te escuchamos bien El gobernador El gobernador O más allá Acudirá A la conferencia Nacional de gobernadores Donde participó El presidente electo Andrés Manuel Opec El gobernador Informó El gobernador Informó Que en este encuentro Acudieron Miembros del equipo De transmisión Con quienes abordaron El tema Como presupuesto Para el 2019 Infraestructura Para los programas Sociales México Estudieron una etapa Y en Hidalgo Estamos arrasando De manera coordinada El gobernador Como presidente electo Y su equipo Para medirles De mejores resultados A sus familias mexicanas Esto lo ordena Con el presidente electo Omar Faya Les puso que todos Los puntos tratados Son importantes Y enriquecen A los gobernadores Del país El gobernador Omar Faya Ya en menos de un mes A mi me parece Que hace menos de un mes Ha asistido Dos veces A estas reuniones De la Conago Con la presencia Del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Y bueno De lo que destaca Ayer de esta reunión Ando Es la cercanía ¿No? El contacto Y bueno Este asunto Que tanto se ha mencionado Y bueno Pues aquí nadie Está peleado Con nadie El proceso electoral Ya quedó atrás La elección Ya quedó atrás Y es momento De construir puentes ¿No? De construir Vínculos Y parece ser que Los gobernadores De todo el país Tienen La intención De tener una relación Muy fluida Muy ágil Con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Aldo Así es Y más tarde El gobernador Omar Faya Inamoró la biblioteca Legislativa Y archivos históricos En el Congreso local Donde el gobierno El gobierno Estaba Apoyo con recursos En la remolación De estos espacios Por parte De la presidenta De la Junta Del gobierno María López Obrador Informó que Estas obras Estuvieron El apoyo Del colegio Del colegio Del colegio Y luego Realizó La calificación De los archivos De 1865 Constatando Los 100 primeros Salidos De la historia Del estado Muy bien Pues ayer Muchas actividades Ayer en el Congreso En el Congreso del Estado Estamos platicando Aquí con el diputado Humberto Cortés Y bueno Las actividades Del gobernador Muy querido Aldo Muchísimas gracias Bueno Aldo Buen día Buen día Hasta luego Aldo y su dron Bueno Les recuerdo Nuestros números Telefónicos El 711-0848 Y el 711-1069 Vamos a ir Corte promocional Regresamos A la entrevista Con el diputado Humberto Cortés Volvemos a las vocales Muchas gracias Por sus mensajes Muchas gracias Por sus Por sus llamadas Oiga Les recomiendo Que vean el YouTube Las vocales radio Ahí estamos En la plataforma De videos Más importante Suscríbase Si gusta Si no nada más Teclee las vocales radio Con la fecha del día Y ahí vamos a aparecer Nosotros no le movemos Si usted pone Un comentario negativo Que no le gustan Las vocales Que los comentarios Que aquí se vierten No está usted de acuerdo Nosotros no le movemos Ahí lo dejamos Hemos tenido comentarios A favor y en contra Afortunadamente La mayoría a favor Pero Este servicio Informativo Es precisamente Para usted Y para todo El público Aquí no buscamos Ningún tipo De reconocimiento Personal O profesional Sino lo que buscamos Es precisamente Lo que Da esencia Al periodismo Que es Informar A la gente Acercarle Los mayores Puntos de vista Sobre los hechos Más importantes Que están ocurriendo Y que sea Y que sea la sociedad Y que sea Precisamente Nuestro auditorio Que se forme Un criterio Respecto a lo que Está usted Escuchando Como siempre Le digo A mí no me crea Nada Usted tendrá Una mejor Opinión Hablaron Hablaron De la comunidad Caltimacana Y en Tasquillo Muchas gracias Para agradecer El programa No Gracias a ustedes Que nos escuchan Y bueno Gracias a las autoridades Educativas Correspondientes Por tomar cartas En el asunto Bueno Que bueno Que ya están Trabajando normalmente Allá En Caltimacana Era una secundaria La secundaria De Caltimacana Que tenía ahí Algunas cuestiones De algunos malos Entendidos La Secretaría De Educación Pública Intervino Nos llamó Por teléfono La subdirectoria De la escuela Estuvimos Trabajando también Con la representante De los padres De familia Afortunadamente Todo está Ya muy bien Allá En la secundaria De Caltimacana Muchísimas felicidades Bueno Aquí estamos Platicando Con el diputado Humberto Cortés Sobre lo que ha sido Su labor legislativa Esta 63 Legislatura Que está a punto De concluir Tiene todavía En cartera La definición De quien será El próximo presidente O presidenta De la Comisión De Derechos Humanos En unos momentos más Va a haber Sesión extraordinaria Ya hay sesión extraordinaria Para definir De estas entrevistas Nueve entrevistas Que se realizaron La semana pasada A igual número De aspirantes Quienes Digamos Pasaron A la final Me parece Que va a haber Dos propuestas Hombre Mujer Y En unas horas más A la una De la tarde Se va A correr El velo Del misterio Y sabremos Finalmente Quien Elige Los diputados Ya el pleno Los 30 Van a decidir Quien será El próximo Presidente O presidenta De la Comisión De derechos De derechos Humanos Del estado Hidalgo Mientras tanto Entre los exhortos Que hizo El diputado Humberto Cortés Durante su trabajo Legislativo Estos últimos meses Hubo uno Muy interesante Que parece Que va a llegar A buen puerto Usted sabe Que uno De los principales Bastiones económicos De este estado Es la actividad Turística De manera incipiente A lo largo De los años El turismo En Hidalgo Ha venido Evolucionando Y hoy Tenemos una Pujante Industria Turística Incluso yo le diría Que todavía Con mucho Potencial Por desarrollar Esto lo identificó El profesor Humberto El diputado Humberto Y ha hecho Un exhorto Tanto al Ejecutivo Nacional El ejecutivo Federal Es decir Al presidente De la república Como al gobernador Del estado Para que le den Un impulso A la Promoción Turística En Hidalgo Pero que sea El profesor Humberto El diputado Humberto Cortés Quien nos Cuente Sobre este Asunto Señor Como estuvo Como estuvo Esta iniciativa Gracias Andrés Aprovecho Para comentar Que fueron 19 exhortos Que planteamos Ante Ante El pleno De los cuales 9 Fueron aprobados Y uno de ellos Que todos son Importantes Pero quisiera Resaltar Este En cuestión De turismo En el cual Estamos exhortando Precisamente Al ejecutivo Federal Y al estatal Que a través De la Secretaría De turismo Se Hagan las gestiones Necesarias Para que La ciudad De Pachuca Sea Sede del Tiendis Turístico Del año 2020 Y con eso Generar Una Derrama Económica En el estado Y además Promocionar Al estado A nivel Nacional E internacional Esto es Muy necesario Y creo Que beneficiaría A todo el estado Hidalgo Como lo hace El turismo Actualmente Pero este exhorto No quedó Simplemente En un llamado O no ha quedado Simplemente En una buena intención Este exhorto Fue bien atendido Tanto por el presidente De la República Como por el gobernador Del estado Marta Y es un hecho Ya es Es un hecho La gestión Que se inicia Para traer En 2020 Este tianguis Turístico Que Tiene como Característica Ya tiene muchos años Que se realiza Y casi siempre Se buscan Estos puntos De playa Se ha realizado En Acapulco Se ha realizado En Cancún Ha tenido lugar Me parece También en Nayarit En Los Cabos Y nunca 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 Ha tenido Como sede Una ciudad Que no cuente Con playa Y bueno Pachuca Es una ciudad Que usted lo sabe No contamos Con litorales El estado Hidalgo No tiene litorales Pero esta Iniciativa Va a poner En el mapa Otro tipo De oferta Turística Que es la que Caracteriza Caracteriza El estado De Hidalgo Y que por supuesto No solo Nos va a Dar un impulso Importante Para Los servicios Que ya ofrecemos Como los balnearios La ruta De las montañas El tema De los pueblos Mágicos Sino también Nos va a dar Una proyección Internacional Profesor Si claro Claro Desde mi punto De vista Y también Revisado Hidalgo Cuenta con Todas esas Características Para hacer Sede De ese Tiempo Turístico Infraestructura Hotelera Aneario Los pueblos Mágicos Hay atracción Turística En Hidalgo Por eso Fue pensado Este exhorto Y que va Por buen camino Como tú Bien lo dices Ya hubo Respuesta Inclusive De la autoridad Federal Y se van a empezar Las gestiones Para que Pachuca Ojalá y sea Cede En el 2020 Del Tienis Turístico Ya no falta Tanto Porque estamos A 28 de agosto Estamos Prácticamente Entrando al último Tercio Del año Y bueno Se va El tiempo Rapidísimo ¿Qué más Hay que destacar De la actividad Legislativa Del diputado Humberto Cortés En esta 63 legislaturas Señor Hay mismo También otro exhorto Yo creo que los jóvenes Tienen Mucha Importancia Hoy Este Para Las decisiones Hay que darles Oportunidad Hay que darles Esa apertura Y también exhortamos Al titular de la Secretaría De Relaciones Exteriores Para que se concluyera El proceso de ratificación De la Convención Iberoamericana De los Derechos De los Jóvenes Firmado en la ciudad De Badajoz España En octubre De 2005 A fin de que se propicien Las condiciones Adecuadas Para el desarrollo De la juventud Mexicana Mediante la generación De las políticas Con perspectiva De juventud Que considere Los ámbitos Social Económico Político Y cultural Ese es otro exhorto Que hicimos también Y que también Nos fue aprobado Y que también Tiene seguimiento Los jóvenes Son importantes Andrés Por supuesto Y más que usted Que tiene una formación Docente Sabe perfectamente Es parte de su ADN Del diputado Humberto Cortés Pues el contacto Con las nuevas generaciones Con los niños Con los jóvenes Porque bueno Sabemos que Que La mayor Cantidad De oportunidades Que podamos Brindarles Pues esto Esto se va a redundar O esto va a generar Que más y más Jóvenes Cumplan con sus sueños Que alcancen Sus metas Y esto es Desarrollo Para el Estado Desarrollo Para el país Y bueno Por supuesto Beneficio Para las familias Sí Andrés Quiero comentarte Primero Decirte Agradecerte Porque el espacio El espacio El tiempo Nunca alcanza Pero sí Me gustaría Mencionar Algún otro Fueron Fueron Varios temas Pero también Presentamos Un exhorto A titular Del Ejecutivo Federal Respecto A la ratificación Del convenio 189 De la Organización Internacional Del Trabajo Sobre trabajadoras Y trabajadores Domésticos No se había hecho A fin de impulsar Acciones Para mejorar Las condiciones De trabajo De vida Brindando mayores Oportunidades De desarrollo Para las mujeres Hombres Que realizan Dicha labor En el marco De respeto De sus derechos Fundamentales Muy bien Ellos pensamos Por supuesto Es un tema Que no se trata Mucho Y que Pues es muy Interesante Porque La gente Que nos ayuda En el hogar O que ayuda En el hogar Que se contrata Y que vive Y que mantiene A sus familias Eso Pues no está Ni siquiera Tipificada La ley Del trabajo Ellos están Son acuerdos Yo le diría Por usos y costumbres Y bueno Que bueno Que la diputación La 63 legislatura Se acordó De ellos Y busca Pues tener Mejores condiciones Rápidamente Antes de despedirnos Milton Cortés En la línea Telefónica Saludos 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 Con gusto Igual te comento Rápidamente Que ayer se hizo Un posicionamiento Formal por parte De algunos organismos No gubernamentales Para que se evite Hacer cualquier tipo De difusión De fotografías De niños Que supuestamente Se encuentren Pues Y lo señalaron Que en algunos De los casos Que no Que se difunden Por medio De las redes sociales Pues no son perígicos No son ciertos Y sin embargo Bueno pues generan Alguna Dosis Dentro de la comunidad Dentro de la sociedad Por eso llamaron A la población A ser cuidadosos Y responsables En cuanto a este asunto Y no difundir Fotografías Por una de las redes sociales Si es que no está confirmada Pues esta información Andrés Hay que ser muy cuidadosos Hay que decírselo Al auditorio Estas redes sociales El Whatsapp Es una red social El Facebook Es una red social Instagram Es una red social Hay muchas redes sociales Que son Yo se lo digo mucho A mis hijas Se lo digo mucho A mi familia Son juguetes Son asuntos Que usted debe De tener mucho cuidado Porque hay gente Que se lo toman Muy en serio Y que Utilizan las redes sociales Para hacer Incluso cometer Delitos Entonces No es recomendable Querido Milton Estar subiendo Estar subiendo fotos De la familia Estar subiendo Fotos O datos Personales Familiares Porque hay malandrines Hay gente Que nada más Está pendiente De las redes sociales Para ver Como obtiene Algún beneficio De la gente Que pues De manera inocente De manera inocente Está Está navegando En la red Hay que tener Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Porque El peligro Aquí principal Mi querido Milton No sé si estés De acuerdo Es Que las redes sociales Son anónimas Ahí cualquiera Puede inventar Un nombre Una imagen Crearse Un perfil Como se dice Y ser totalmente Falso Y número dos Y lo más peligroso De todo Es que la mayoría De las cuestiones Que ahí se ven Y no están reglamentadas No hay Cuestiones legales Entonces Hay un montón De problemas Hay un montón De problemas Con La información Que circula En redes sociales Cuídese mucho Y cuide A su familia Mi querido Milton ¿Qué más? Al respecto Realmente agregar Bueno Ser responsables Evitar Difundir Este tipo De información En virtud Que también Bueno aseguran Que cuando suceden Casos que realmente Son médicos Muchas veces Ya no se le da La decisión correcta O la importancia correcta Para que otras personas Puedan también Conseguir A A A Dar Posible Paraderos Con algún Caso de Estos Claro que sí Como sucedía Con el cuento De Pedro y el Lobo ¿No? Así tanto Tanto Pedro Gritó Que ya ahí venía El Lobo Que el día Que de verdad Vino el Lobo Nadie En su aldea Le creyó Muy bien Milton Muchísimas gracias A ti Buenos días Milton Cortés Mi compañero reportero De la zona Metropolitana De Pachuca Muchas gracias Al diputado Humberto Cortés Sevilla Que esta mañana Estuvo aquí En las vocales Diputado Por el Movimiento De Regeneración Nacional Para darnos Su informe De actividad Legislativa Señor Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Andrés Soy tu radioescucha Te lo he dicho No me pierdo Ningún programa Yo voy a agradecerte Nuevamente este espacio Porque sé que tienes Un auditorio muy amplio Y bueno pues Muchas gracias Y decirle A los ciudadanos A los ciudadanos Del Distrito 13 Que la confianza Que nos dieron No la defraudamos Los representamos Con gran responsabilidad En el Congreso Y seguimos Estando A las órdenes De todos los ciudadanos De Hidalgo Para seguir aportando Lo que nosotros Podamos aportar A este bellísimo Estado de Hidalgo Muchas gracias Andrés Muchas gracias a ustedes Diputado Humberto Cortés Sevilla Gracias Su informe legislativo De actividades Esta 63 legislatura Que está a punto De concluir El diputado Humberto Cortés De Movimiento De Regeneración Nacional Formó parte De estos 30 Representantes Que tuvimos Durante dos años Dos años Duró esta legislatura Muchas gracias Por estar aquí Y nosotros Nos despedimos Gracias a Saúl Ortiz En los controles A Aldo Aquique A Milton A todo el equipo Gracias a la gente Que nos llamó Todavía hay libros Bajo el perfil de Juárez Mal que nos llámenos Tenemos algunos todavía Mientras tanto Le digo que yo soy Andrés Torres Mañana a las 8 en punto Nos escuchamos Por hoy Las Bocales Radio Se van del aire